Música ¡Todo el gol! ¡Ahhh, este es lo sudo! ¡Bien! 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 Poco de dificultad la perea, se apoya con su compañero, ahí el jugador rola, mete el balón, directo, la pelota pegó en el travesaño, retrocedió Stinó. Atento está el arquero Fernando Espirosa en los tres palos, vamos a ver qué sucede, el remate por encima, pulso por chacazo las manos, Fernando Espirosa que viste en este partido totalmente de negro, totalmente de negro. Sale Espirosa, bajó el jugador Viro Cayo. ¡Gol! Repito. ¡Histul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sobre falta! Apensión va de río, mete el balón al área y peligro, cabezazo otra vez a Espirosa. Otra vez Spiroza le dice no al gol de Atlético Sucre De jugar un torneo nacional por primera vez en su historia Daniel remató, picó la pelota, voló Spiroza pero el balón pasó largo, ancho Vargas, se viene el equipo de formes, pelota arriba, Kevin, atención, ahí estamos, pueden ver el primero La pelota, la pelota, la pelota El Picasso, va Bastin, mete el balón por la elevación, va a saltar Spiroza con los puños de Spiroza Juega, juega ahora a campo, pueden hacer el contra ataca, que vale ¡Bien! 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 ¡Vamos! Cuida con Daríl, lo marca Juan Carlos Río, va Daríl, va Daríl, atención, en cara Se mete por el medio, balón filtrado, muy pasado, muy largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!